El costo de un accidente automovilístico le pega a la economía en todos sus sectores, así coincidieron la psicóloga María de los Ángeles Gómez Cáceres, jefa del Departamento de Prevención y Seguimiento de Accidentes de la Secretaría de Salud, Sergio Guerra Pérez, director general de la Policía Estatal de Caminos y Mario Bustillos Borges, delegado de la Cruz Roja en Tabasco, en la mesa redonda Semana Santa Operativos Especiales que condujo Gabriela Isa. La psicóloga María de los Ángeles Gómez comentó que la falta de cultura de la prevención de accidentes se debe a que las personas crecen en familias disfuncionales y esto los hace perder una parte de la capacidad de atención. La cultura de la prevención, que hoy en día se ve muy afectada todas estas cuestiones porque los individuos crecen en familias disfuncionales, crecen en ambientes de violencia, lo que los hace más propensos a accidentarse, ¿por qué? Porque tienen una pérdida de la capacidad de atención, lo cual los hace ser dispersos en cuanto a su entorno y bueno, esto desencadena en accidentes. Hizo referencia a que uno de los factores principales en Tabasco para que sucedan accidentes es el calor. Hasta el calor, el factor ambiente. En Tabasco la población se ve muy afectada porque van en el vehículo y el tráfico, el calor, lo cual detona estados de estrés y bueno, también esto hace que la población sea más propensa a sufrir accidentes. En su momento, Sergio Guerra Pérez, director general de la Policía Estatal de Caminos, dijo que las condiciones psicosociológicas del individuo son muestra de la educación vial que se tiene estando fuera de casa. Las condiciones psicosociológicas del individuo en materia de dar un paso fuera de su casa se convierten en la muestra de su educación vial y este concepto se traslada a la posibilidad de conducir con responsabilidad, nosotros le llamamos así, pero desde luego los distractores no solamente tan conocidos como pueden ser físicos del celular, el cinturón de seguridad, no atender los señalamientos, sino el estado de ánimo, debe de traer consecuencias y resulta en un informe y en un peritaje de manera fehaciente las causas de los accidentes. Apuntó que el 0.5% del PIB del país se reduce a causas de muertes y accidentes. El 0.5% del PIB del país es reducido en el 0.5% por causas de muertes y accidentes, que desde luego en todo el mundo y no deja de ser en México, es entre las tres primeras causas de muerte en el mundo, más allá de las guerras, más allá de las enfermedades tan importantes como el cáncer. Por su parte, el delegado de la Cruz Roja en Tabasco, Mario Bustillos Borges, mencionó que este periodo vacacional Semana Santa es uno de los más complejos, pues en este todo mundo sale a vacacionar. Este periodo vacacional, que yo creo que es el más complejo, porque ahí sí todos salimos de vacaciones. En los tres periodos vacacionales tienen diferentes comportamientos, el de Semana Santa, Verano y fin de año y dezembrero. Este es un tanto complejo, porque ahí sí todo el mundo, en todas las dependencias luego son prorrateados y hay guardias. No, en Semana Santa tomo un salimos. Bustillos Borges dijo que se debe retomar la propuesta de decenio, reducción de accidentes. La propuesta del Senado de la República de hacer el decenio de la reducción de accidentes viales desde 2011 a 2020. Nosotros como institución nos sumamos inmediatamente para este gran esfuerzo. En conclusión, los representantes de instituciones y del gobierno estatal hicieron recomendaciones para esta Semana Santa. Que se unan a esta gran cruzada de salud mental para la prevención de accidentes, invitarles a valorar su vida y si ustedes valoran su vida van a prevenir porque se quieren a sí mismos. Las sugerencias creo que a grandes rasgos, el uso del cinturón de seguridad, no manejar cansado o bajo el efecto de algún tóxico, evitar el uso de los celulares, respetar los señalamientos de tránsito, las condiciones mecánicas del carro. Creo que ahí podemos traducir para no dar cien recomendaciones en grandes rubros. Haciendo caso con esto seguramente vamos a evitar y que sean unas vacaciones familiares y no una tragedia familiar. Informo para Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. 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 Comunic